para el día del patrón todo el mundo viene engalanado también con los trajes de flamenca como es tradición y veremos lucy a toda la niña la reina las damas con los trajes muy bonitos como también la corporación del ayuntamiento y los que no somos de la corporación pero bueno que ya me considero yo también de aquí y también mira con otra generación que el tuyo diseño propio no dice sí 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 diseño propio a mí me tirado pues entró en internet busco sobre todo diseños de diseñadores así jovencillos y siempre sacó alguna idea y me lo hago yo me lo me pongo me entretengo cuando el estrés del trabajo me supera pues cojo y cojo la tijera y cojo cualquier trocito de papel dibujo algo y después me lo me lo hago después de trabajar está la corporación de fiesta en todo encima te da tiempo y si me da la verdad es que yo no sé mucho coser pero estas cosas me relajan me gustan y como me veo tan guapa vestida de flamenca pues nada grande porque es el día del patrón porque esa sexta feria en honor a el santo patrón a san dionisio no como se vive este día pues muy bien es un día que todo el mundo trabaje donde trabaje suele cogerse lo libre es un día en el que nos vestimos de flamenca paseamos a nuestro patrón porque lo que es el centro del pueblo y toda la carretera se hace al final de la procesión una ofrenda floral y después por la gente a bailar y a disfrutar del día del patrón del día grande de la feria hasta que lo estoy viendo y porque huele no hace falta verlo porque ya volvemos el tomillo y el romero que es una cosa tradición y que hay una persona responsable que se encarga de exactamente que es maría que ahora podemos hablar con ella y cada cada año pues se hace esa ofrenda se prepara el santo muy bonito y los tomilleros que su nombre también es por esta planta típica de nuestros campos de nuestros montes pues después lo pasean por el pueblo y es verdad que maría se preocupa mucho de tenerlo engalanado y de tenerlo todo muy preparado este año también vamos a echar de menos un poco el coro que siempre están arriba y que en esta misa pues siempre se hacen notar con su canción es tan bonita pero este año por no va a poder este año por circunstancias fue más fuertes porque uno de ellos y protagonista indiscutible que es andrea andrés chapi pues se encuentra indispuesto y entonces no se va a hacer la misa rociera estarán ellos abajo en él en los bancos pero no habrá misa rociera pero de todas maneras igualmente disfrutaremos de una gran misa y de un gran día de nuestro patrón muchísimas gracias por atendernos siempre está fenomenalmente bien y vamos a disfrutar de este día aunque esté lluvioso pero no nos vamos a perder ni la misa ni todos los actos de nada placer no 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 La ciudad de México La capitana ya de traernos, la encargada de traernos estas tradiciones que es la misa y en honor al santo patrón San Dionisio que se celebra hoy la misa y ya tenemos aquí el tomillo y todo preparado y el romero que además ella es la que se encarga María año tras año y también tenemos que destacar los trajes tan bonitos que lleva tanto tu nieta como tú María porque son hechos a mano un gran trabajo, una gran labor artesanal Un mes haciendo tres trajes, me tiro un mes haciendo tres trajes de la otra nieta pero dice que hace mucho frío y no viene La verdad es que son bonitos, ¿eh? Un poco ardeosa y aquí estamos las dos, otro año más Yo creo que es lo más original, ¿no? Tener como antiguamente, conservar las tradiciones incluso los trajes que se hacían siempre pues de ganchillo, ¿no? Sí, sí, ganchillo y... Y bueno, cuéntanos, vamos a recordar un poquito a todos nuestros telespectadores y a todo el mundo la tradición del romero y del tomillo Eso es por los tomilleros, el que lleva el trono son los tomilleros Entonces los tomilleros le dan la ofrenda a San Dionisio de los tomillos y el romero Además es muy de la época, ¿no? Porque esa época ya que está también la aceituna que la gente pues son elementos que no puede faltar en los aliños tanto en la comida y es algo pues que le da muy buen gusto, muy buen sabor y muy buen olor El tomillo para las aceitunas Este año me ha costado un huevo porque no hay tomillo no ha llovido, entonces está seco, muy seco, ¿no lo ves? Entonces el romero le ha dado el mérito un poquito Pero el olor huele casi más intenso, ¿verdad? Cuando está hasta huele fenomenal Y luego tenemos aquí otro canastito que me vas a permitir que lo levante para que lo vea en cámara que ya son también las castañas que ya también va haciendo porque siempre para noviembre para los santos que está aquí ya mismo en Puerta ya está todo ya granadito, ¿no? La granad, el bembrillo y las castañas Que también se lo ofrece al San Dionisio Claro que sí, y ya está la mesa preparada también, como siempre La ofenda de la misa Bueno, pues muchísimas gracias por atenderlo Y está aquí el alcalde también que vamos a intentar también hablar con él Gracias a vosotros, buenos días, gracias María Bueno, pues el día más grande yo creo que es hoy porque todas estas fiestas en honor al Santo Patrón de San Dionisio vemos el alcalde también, todo el mundo preparado para este día Muy buenos días, señor alcalde Buenos días, buenos días a todos Pero este día más grande o San Dionisio es el patrón Sí, nuestro día del patrón y bueno, desgraciadamente parece que está lloviendo pero intentaremos por lo menos sacarle en procesión en la carpa que tenemos en la plaza y si no, pues por supuesto pasaremos un día pues reconociendo a nuestro patrón San Dionisio La verdad es que hoy es el último día de la feria ha sido, no sé cómo usted me la resumiría y de lo que se siente más orgulloso en esta fiesta Sí, bueno, yo creo que ha sido una feria, una semana grande pues bien organizada, donde ha asistido mucha gente a nuestra feria tanto los conciertos creo que han sido todo un éxito y los días que se han puesto porque hemos visto la feria es más, ayer lunes que era día pues laborable en toda la zona salvo aquí en Ojen pues vimos como la plaza hasta altas horas de la madrugada también siguió con gente queriendo palasarlo bien sin ningún incidente así a destacar de problemas o sea que por ahora creo que la feria en positivo y que la gente que ha querido venir a la feria pues se lo ha pasado bien Muchas veces hemos coincidido cuando hemos estado en la feria de Ojen también con el día del Pilar pero lleva unos años, el año pasado y este que no ha coincidido la fecha Sí, porque como siempre decimos ahora son muchos eventos los que se celebran todo el año entonces este año salía, si lo hubiéramos coincidido salía martes, miércoles, jueves y viernes con lo cual si la feria no la adaptamos a los nuevos tiempos si no la ubicamos en fines de semana que es donde la gente puede salir más y puede divertirse pues nos podemos encontrar en una feria como ha pasado otros años con poca gente, muy triste porque no ha habido gente suficiente para pasarlo bien entonces por eso decidimos ya hace unos años pues trasladarla a fines de semana y ya digo, creo que es un acierto porque hemos visto como este fin de semana ha estado repleta de mucha gente Muchísimas gracias, Garde felicidades por el trabajo que habéis hecho tan bonito y que ha quedado como lo hemos visto todos estos días de verdad, enhorabuena a todo el equipo Gracias, gracias la verdad que son mucha gente de la comisión de fiesta y de los vecinos que utilizan, que viven la feria y que se lo pasan bien que son al final las que la hacen pues que sea grande nuestra semana grande también a los tomilleros que hoy se encargan de pasear nuestro patrón que a lo mejor el paseo va a ser poco pero que todos los años se dedican a pasear a nuestro patrón así que también nuestro reconocimiento y agradecimiento a los tomilleros El coro que habíamos comentado también que le vamos a echar de menos este año pero mandamos un saludo también a todo el coro Sí, le mandamos un saludo por problemas de enfermedad a través del chapi pero esperemos que se reponga bien que pronto esté con nosotros otra vez pues animando también nuestras fiestas que de ese trata De la guerra, el perfume, el pueblo abrimos Te pedimos, San Dionisio, todos con gran emoción Que encerra por nosotros ante Dios nuestro Señor Caminemos, ver a mano, la razón, un mundo mejor Donde juntos como hermanos encontremos el amor Donde todos sean iguales y vaya imaginación Donde impede la justicia porque es el reino de Dios Caminando, sigue hermano, va a hacer camino a la andar Para que descavedad, descavedad, descavedad En este día, que alegría, día de nuestro patrón En la letra de perfume, en el pueblo hay amor En la letra de perfume, en el pueblo hay amor El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén El Señor en ti con vosotros Amén Y encerramos hoy en un jefe A nuestro patrón, San Dionisio mismo Y compañero Magno Por causa de la fe, pues bueno Mataron, en el caso de ellos Le cortaron decapitados, le cortaron la cabeza Es el testimonio de los santos, pues el que también es fortaleza para los cristianos Vamos a comenzar la misa que mejor que ofrecerle al Señor El corazón arrepentido de nuestros pecados Y con sinceridad le pedimos perdón a él Yo confieso Ante Dios Tododeroso Que ante vosotros, hermanos Quiere que damos muchos de pensamiento, palabra, obra y división Por fin, y 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 por fin Y por fin, 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 y por fin A los ángeles, y a los santos Y a los otros, hermanos Que interestáis por mí Ante Dios, mi Dios, el Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y el Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres portero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo santo Señor, tu Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Oh Dios, que enviaste a San Dionísio y a sus compañeros a proclamar tu gloria ante los gentiles y les dotaste de admirable fortaleza en el partido. Amén. Concédenos y gritaros en su desprecio a la soberbia del mundo para que no temamos nunca sus ataques. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios conocido de los otros. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a la soberbia. Hermanos, contigo a mí te damos cuenta, 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 cuenta de que somos viñitas de Dios con lo mucho que pasamos. Lucha, encuentro yo, apuntamiento, todo el resto. En la carta de la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En el siglo XX, y en el siglo XX, nos tenemos con sigues a saber paciencia y amabilidad, con todo el destino y a voz sincero, llevando la palabra de la verdad y la muerte de Dios. Con la delicia y con el tiempo que moríamos las almas de la justicia, hasta el fin de hoy y de hoy, de mal a la buena fama. Somos los importadores que dicen la verdad, los desconocidos, conocidos de sonido. Cuando ninguno se está atendiendo, los venados nunca han iniciado, los abrigidos siempre alegres, los apretones enriquecen a muchos, los necesitados que no nos lo cosechen. Palabra de Dios. Salmo 8, tutorial. Los que sembraban con lágrimas, cosechan con cámaras con lágrimas. Salmo 9, tutorial. Los que sembraban con lágrimas, cosechan con cámaras 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 con cámaras. Salmo 9, tutorial. Los que sembraban con lágrimas, cosechan con cámaras 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 con ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es de vosotros. Y lo bendito. Escúrate del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al rey Jesús el bendito, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y Él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos celebrarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os alunien, de cualquier modo, por mi causa. Dichosos los que están alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Bien, queridos hermanos, todos, autoridades civiles, militares, y todo el hermano en Cristo, pues celebramos un año más a San Dionísio, que año nos ha traído lluvia, y también es necesario, creo que es necesario, claro, el agua, siempre, el agua es necesaria. Aunque a veces hay inocortuna, pero bueno, nosotros miran, todos menos podemos decirlo. Bueno, fijaros bien que aparece la imagen, mucha imagen aparece con la cabeza y la mano, pues significando que fueron decapitados. También el acuerpo de San Pablo fue decapitado. Era un privilegio de los ciudadanos romanos. Así como a los cristianos, los que eran de origen judío, que no eran, digamos, ciudadanos romanos, los crucificaban, que es una muerte muy dolorosa. La decapitación es rápida, la muerte, la muerte de la cabeza casi no lo siente, es muy rápida. En cambio, la crucifixión es muy dolorosa y dura varias horas. La persona se va oficiando, es una agonía, la que Cristo sufrió. También el apóstol San Pedro, que murió Martín en Roma, crucificado, como era de origen judío, no era ciudadano romano. Pablo cambió, por su condición, siendo judío, pero era ciudadano romano, tuvo la suerte de que murió decapitado. Todos ellos, incluido Dionisio, pues fueron testigos de Cristo hasta la muerte. El mérito de Dionisio y compañeros mártires, diarios de la compañera de él, fueron enviados para anunciar a aquellos que habían acogido, porque los obispos siempre lo ponen cuando ya hay un grupo de cristianos que han acogido el Evangelio, que se han va utilizado. Entonces envían un obispo para formar ya una pequeña iglesia. En ese caso, en París, donde había sido un diácono, San Dionisio, y también acompañado de los diáconos para que le ayudaban, en el servicio de la realidad y en el servicio a la comunidad cristiana. Entonces sería Peñita, por supuesto, en París. Pero en París sería una ciudad peñita, no tan grande como en Villa, por supuesto, y lo que decía que habrá una minoría dentro. Hay una enseñanza que se nos hace ver de martirio y otros tantos martirios. Nosotros vivimos una situación en España que, bueno, yo creo que es buena y privilegiada. Y en el fondo, el problema de un martirio de muchos cristianos era que el Estado era confesional. En España le está a confesionar. ¿Qué quiere decir a confesionar? Que la institución es... Que en España nos dice, todos tienen que ser católicos a la fuerza. O todos tienen que ser un martirio. En aquella época el Estado era confesional. Y la confesión del Estado era el moniteísmo. Era mucho dioso. Y los cristianos, ¿cuál era el conflicto? Porque los cristianos solamente reconocían un solo dioso. Y ahí ya estaba el diablo. Los cristianos eran una minoría y el emperador quería que ellos también ofrecieran cultos a los dioses del Estado, a la religión oficial. O sea, los que no eran de la religión oficial eran perseguidos. Por eso, que un Estado sea confesional, eso quiere decir que garantiza a todos los ciudadanos que cada uno tenga la religión que quiera, que tenga, de su fe y de su libertad. En una sociedad tan plural como era el Imperio Romano, la Escuela de Roma y todo el Imperio Romano. Donde había confuencias de muchísimos habitantes, de muchos sitios y de muchas creencias. Entre ellas los cristianos. Los cristianos no podían ofrecer sacrificio a los dioses porque no los reconocían, porque ellos solamente es lógico. Pero como en el Estado era confesional, o sea, también por fuerza, a la fuerza había que ofrecer sacrificio a los dioses. Y si no lo ofrecían, de vez en cuando la verdad era bien acordada, y pasaba un año, no pasaba nada, y de vez en cuando vivían en un amretado. Y decía, a ver, hay que perseguirlo para que a la fuerza ellos tengan que ofrecer culto a los dioses. Y los cristianos decían que no, y muchos morían. Otros huían, se cabrían, para evitar que los mataran. Y eso era. Entonces, es bueno que un Estado sea a confesional, cosa que garantice la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Que yo comiendo un delito, pues tendré que responder a la justicia. Sea cura o sea cura. Pero en cuanto a mi fe, pues sé que tengo que estar repartado por el Estado. Eso no quita de que el Estado o las instituciones puedan cooperar, como de hecho coopera. Yo he estado en Melilla, tú me seguías en Melilla, y allí, por ejemplo, aquí hay muchos soldados que son musulmanes. Entonces, ¿el Estado cómo coopera con los musulmanes? Pues, por ejemplo, cuando llegan a Ramadán, los soldados de Melilla, que son musulmanes, ellos guardan el Ramadán. Y tienen una referencia hacia ellos, para que durante esos días del Ramadán, ellos no coman al mediodía, sino comen al amanecer. Antes de amanecer, comen. Y ya no comen hasta que se pone el sol, que es la cultura de la luz. Y entonces, ellos podían celebrar su fe musulmana dentro del ejército. Y la institución del ejército les respetaba ese derecho. Lo mismo, a los mismos derechos de la mujer. O sea, esto, en buena teoría, es lo ideal, porque no se obliga a nadie a tener una fe. Y el Estado colabora con todos, porque su deber es colaborar con toda la sociedad. Lo mismo que pueden colaborar aquí, ayudando a la provincia en alguna actividad. O como nos han ayudado también, pues, con alguna dependencia que han mejorado, que estaban casi en ruina. Pues, bueno, eso es una cooperación, pero la hace, por referencia, al pueblo de Dogeo y al pueblo cristiano de Dogeo. Pero el alcalde puede tener, cada persona puede tener la fe que hay que hay. Como alcalde, lo que sea quien sea. Pero como institución, no puede dar favor mismo a uno u otra de a otros. Ni puede, eso es el sentido de la profesionalidad, que es más grande. Dionisio murió porque el Estado no era confesional. Si el Estado hubiera sido confesional, Dionisio no hubiera muerto. Como el Estado era confesional y quería obligar a Dionisio, al que fuera de la confesión del Estado, que era cuariteísta, muchos dioses, y Dionisio decía que no, que él solamente reconocía un solo dios. Entonces, más el que quiera tener otra fe que la tenga, como el que no quiera tener fe. Pero el Estado confesional garantiza que todos los ciudadanos, desde la enseñanza, desde cualquier lado, no se lea a cualquier cosa, no se le obligue ni a ser ateos, a no creer en nada, ni a creer en el dios y a creer en cada uno, desde la fe que ha surgido en la persona, como el que no tiene fe. La buena convivencia y la garantía de una democracia está en ese respeto de los derechos de todos los ciudadanos, en esa libertad religiosa que en España propostamos de ella. Independientemente de que pueda ser un caso anecdótico y de España de algunos apretados, que a lo mejor demoledan los sí, los cristianos. Pero bueno, eso siempre, eso son casos que hay dado, pero no es el común. Entonces, ya tenemos la enseñanza. Dionisio murió porque no se respetaba su religión y ya se mantuvo fiel a su religión. La misión suya, como vivo, era organizar a que ella llegue a ese naciente en París y organizarla y con la ayuda de los cristianos. Y a él le pilló, igual a la suerte, de que le pilló un momento de racialidad, de fanatismo contra los cristianos. Hoy le llamaríamos cristianofobia, una fobia hacia los cristianos. Porque los cristianos no se sometían a... Se sometían a todas las leyes del Estado. Pero a aquellas que pedían que adoraran a los dioses, decían que no, que ellos tenían que adorar solamente al Señor y ya está. Porque no tenían más fe que el curso de Dios. Y entonces, por ese motivo, he ido a decir que igual hubo varias persecuciones fuertes. Entonces, estemos contentos de que, y pensemos que es razonable, si por la migración y la demoración, si hay personas que vienen de otra religión, hay que respetar, que cometen delitos, los que cometan delitos, en nombre de Dios o en nombre de quien sea, que se den aquí, porque la sociedad tiene derecho a defenderse de los violentos, pero la buena convivencia es bueno. San Diolidio cumplió, ya para finalizar, el mandato de Jesús. San Diolidio es feliz porque dice, cuando os persigan por mi causa. O sea, San Diolidio fue perseguido por la causa del Evangelio, por la causa de ser cristiano. Simplemente fue ser cristiano y no doblegarse a lo que, en ese momento, el Estado le pedía, que era que adoraran a los dioses del Estado, a la religión oficial del Estado, que era un politeísta. Como San Diolidio dijo que no, pues le cortaba la cabeza a él y a don Diálogo. La fuerza de la Iglesia es también la sangre de los mártires, ¿no? Porque en la Iglesia hay una comunión que nos viene del bautismo, una comunión que nos une a Cristo y nos une unos a otros. Luego, después, eso que recibimos de la Iglesia, porque tenemos que vivirla. Pues si no la vivimos, nos vamos de la carne, del trono, de Cristo. Nos vamos apartando, nosotros voluntariamente. Pero el Señor nos une. Y cuando se derrama la sangre porque una persona, una mujer es fiel, ha grito, se derrama su sangre por su identidad, esa sangre, esa fortaleza, lo mismo que el mal, contagia para el mal, el bien contagia para el bien. Si en una casa tan siempre que te ha venido y tanto, los niños salen peleados y con miede y a su tono, ¿no? Y son violentos porque ellos reciben violencia. La violencia es como modo de defenderse. Si en la casa se domina la paz, favorece que los niños crean más santo, más confiados, lo tienen de confiado hacia la gente y se crean más santo. Pues la bondad agarra bondad. Tú siembras bondad y sale bondad. Si siembras, rencor, odio, malas voces, malos, malas duración, eso siembra mala educación. Pues también la sangre derramada de Bionisio regó y fortaleció a los cristianos en la ciudad de París. Y en vez de debilitar, lo que hizo fue fortalecer. Es como cuando uno corta una de esas por abajo y sale un obrote con más fuerza, ¿no? Pues en el cristianismo pasa eso. Lo mismo es lo malo que lo bueno, mientras más malo hay, más perjudica. Pero cuando hay gente muy buena, que son héroes, que eso es lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque por valentía de uno, uno, si no recibe la verdad de Dios, uno se acobarda y huye y perniega de Cristo y de quien sea, ¿no? Porque uno tiene miedo a morir. Pero eso es un don que Dios da, una valentía de decir, soy coherente con mi vida y yo no puedo negar la verdad de mi fe. No la voy a negar, porque sería un acto de falsedad y de esclavitud. Sería un acto de esclavitud porque al final he sometido por la violencia al yugo de lo que me quieren imponer algo que va contra lo más hondo de mi ser. Es mi libertad de creer en Dios y mi libertad de creer que Cristo me hace libre. Y si yo me dobleo por el miedo a la muerte, entonces ya me he sometido al malo, me he sometido a lo que me quieren imponer, un yugo sobre mí, sobre mi cuerpo. Entonces, yo soy libre. Al final Cristo me ha desperdido en la libertad, desperdido, no me he vencido. Porque nosotros creemos en la resurrección de los buenos. Y creemos que Dinovisio, después de ser decapitado, entregó, el Padre lo abrazó y lo acudió. Y está en el lugar que merecen los mártires de la iglesia. En el Apocalipsis no habla de esa iglesia que ya ha llegado al cielo, todos los que han llegado al cielo y en un lugar preferente están los mártires de la iglesia. Hombre y mujeres que a lo largo de los siglos, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, han sido maltratadas y han sido maltratadas. Esos son los que llevan las palmas del martir, esas palmas que llevan detrás, es símbolo del martir. Y el Apocalipsis dice que los mártires con sus palmas dan lo que ha llegado a que agradece a Dios. Es un símbolo de alegría, de triunfo. Las palmas no es un símbolo de tristeza, sino un símbolo de triunfo. O sea, San Dionísio venció, triunfó al mal que le querían obligar adotearse. No se lo pegó, fue libre hasta la muerte. Pero fue libre porque cuando todo sucede y ante la amenaza de la muerte, no fue valiente para ser capaz de derramar su sangre, pero no doblegarse al mal. Pues eso es el gran ejemplo que tenemos hoy en este gran santo que tenéis vosotros en el pueblo, San Dionísio, es un testigo del siglo III, creo que fue por el año 260, del siglo ya 4, 200, siglo IV, 30 del IV, del 200 del siglo III, del siglo III. Era del siglo III, 250, cuando lo envió a Marí. Yo creo que he estado leyendo una casa en el ISO, pero todavía en la memoria no me lo tengo todo. Así que, me perdonáis que más me lo conoce. Pero lo más principal es el testigo en el siglo III. Y eso es lo que he intentado también explicar. Para que también nosotros, cristianas, intentamos que, bueno, que un Estado sea un Estado plural, diversos, como un reto, como un reto, como un reto de Europa, el Estado sea para confesional, eso es bueno. Lo cual no quiere decir que no puedan cooperar a autoridades, tanto en una comunidad religiosa como como otras. Eso es distinto. Como de hecho se coopera. Pero lo que sí es bueno es porque uno tiene la garantía de que uno a su hijo le puede transmitir la cristiana, y el que es musulmán le transmite la fe musulmana. Y el que sea peor, le hable de la voluntad del mundo, y de la persona, y de cualquier lo que justicien, de sus concepciones, de un brazo, de un arán, y le enseñarán a su hijo lo mejor que los padres saben. Pues esa es la gran alegría nuestra, lo que costamos de esa libertad religiosa en España. Y aunque no la gozáramos, y aunque la crea que eso no ocurra nunca, pero la historia del futuro nunca se puede saber, tenemos que irnos de personas valientes, como San Luis dice, que no se lo negaron de la imposición violenta que se puedan imponer. Porque el Señor, el San Dionisio, siga bendiciendo a este pueblo de Oquema, a todos los habitantes de Oquema, en esta fiesta patronal, que aquí va bastante bien, que al final se ha donado con la lluvia, pero bueno, la cruz de la lluvia también es bueno, y limpia los árboles, ensucia los coches, y todo es necesario, todo es necesario que los intérpretes trabajan los que le han dado la noche. Pues que pasemos un buen día hoy, lo que queda del día de hoy. El viernes que viene, celebraremos una vienda a la Virgen del Pilar, a la zona de la Guardia Civil, también a los carteros, y también si Dios me vive, pues a través de las imágenes del Pilar, si el tiempo lo venimos, eso ya depende de que el cielo prueba y lo vengan, eso ya no está en nuestras manos, todavía no controlamos eso. Yo creo que todo, tampoco es bueno que lo controlemos todo, porque la naturaleza también tiene su ritmo, tampoco vamos nosotros a enmendarle la plana a la naturaleza. Porque el Señor nos bendiga a todos y San Dionisio, que sin duda alguna está contento, porque hoy celebramos el ser sujeta, el camino que existe. Elevamos nuestra oración a Dios, nuestro Padre. En el día de San Dionisio pedimos también por todos los cristianos, todos los niños bautizados a lo largo de este año, que se han incorporado también como cristianos a la Iglesia, para que la intercesión de San Dionisio los haga también valientes en la fe, valientes en el seguimiento de Cristo y sus santos evangelios. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Ahora se está celebrando en Roma un sínodo para tratar de escuchar a los jóvenes cristianos y pedir al Espíritu Santo que ilumine a la Iglesia para fortalecer en los jóvenes esa escucha de la llamada de Dios. Vamos a pedir por la eficacia de este sínodo, que lo bendiga el Espíritu Santo, para que sea un bien que derrame sobre todo a los jóvenes cristianos en su vocación de seguir a Cristo como cristianos. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Por el Papa Francisco, sucesor de la muerte al Pedro, para que el Espíritu Santo lo perfeccione, lo haga, todos somos necesitados de que Dios nos vaya haciendo mejores, que el Espíritu Santo lo haga cada día mejor, el Papa para toda la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedimos por los jefes de los pueblos para que en todos los países se respete la libertad religiosa para que no cubran de gracia como la que le murió a San Diorísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedimos por nuestros familiares enfermos que no pueden estar aquí con nosotros para que el Señor les dé la salud, también les dé las manos misericordiosas para que los familiares que le acompañan nos enfermos en su enfermedad les dan aliento y esperanza de salud. ¡Roguemos al Señor! ¡Gracias! Por todo lo que hemos celebrado, lo que hemos celebrado, especialmente vosotros que vivís aquí, sentísmelo y grande esta fiesta, pues para qué. La fiesta tiene sido un sentido bueno, es la comunicación entre unos y otros, tiene cosas malas, las bolacheras, las cosas que no son buenas, pero hay cosas buenas y las cosas buenas son las que hay que pedir al Señor que potencie cada año. ¡Roguemos al Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acoge Padre bueno esta oración que tus hijos te presentamos hoy por la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor! Estos son fruta de Quirodé, no lo habéis comprado ahí a Bago y al Cabo, son del campo de Quirodé. ¿La subís para acá? ¡Gracias! 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 Amén. 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 Acordamos silencio, vamos a empezar la consagración, la segunda parte de la liturgia, de la ofrenda. En el altar hacemos aquello que Jesucristo hizo por los apóstoles, una misa que indica esta suerte, pero que es el torneo, el misterio de Dios. Amén. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre con todos. Si el Señor es de los padres y el sacrificio, para la paz de Dios, para que los propiedes de todos los santos de Dios, sea agradable a tus ojos, Señor, la ofrenda que va a ser consagrada. en la celebración del martirio glorioso de San Dionisio y compañeros mártires, para que beneficie nuestros pregados y atraiga hacia ti el deseo de tus siervos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con los queridos. Levantemos el corazón. Con los queridos. Con los queridos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber, salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo, deloso y eterno. Porque la sangre del glorioso Márquez San Dionisio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su marfilio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la facilidad humana, tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, por eso, con las virtudes del cielo, te formamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin pesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, lleno de sal, el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz. Tanto te gracias, lo padeció y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se la he entregado por vosotros. De mismo modo, tomada la cena, tomó el cambio y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cambio de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el malo de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreje en la unidad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu ingresa, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la cavidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus albanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fiel en esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus divinas palabras, le dijimos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándanos hoy nuestro nombre de la vida, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Señor, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malditos. Víbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, a los daos por misericordia, vivamos siempre miles de pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tus manos son paloma de la paz, tus manos son paloma de la paz, puedes tener la suerte de encontrar en tus manos paloma de la paz, en tus manos son paloma de la paz, tus manos son paloma de la paz, puedes tener la suerte de encontrar, en tus manos paloma de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os tengo y paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de libre, Señor. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reina, como sí, como sí. La paz del Señor, que esté siempre con vosotros. Y concederé la paz. Y concederé la paz. Gracias. 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 Enviedad de nosotros, por reino de Dios, que siga el regalo del mundo. Enviedad de nosotros, este es el ordeno de Dios, que diga el pecado del mundo. Dichos son los amados, que quedan en el Señor. Señor, Señoras y señores, que quise en la paz, que el pecado del Dios, para la paz, a la luz. Normalmente, ¿alguna persona ha ayudado a la altura para dar la reunión? Ya no fue. Bueno, pues puede ir ya. Hola, vamos a olvidar, si te puede ir. Que no suba ahí. Ya no. No, no. Buscaremos un relevo. Pues puede ir. ¡Gracias! 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 fue el momento de su martirio, porque como no sé, se alejó más a mí, es antiguísimo, como mi parte, y es el momento en el que más cerca es lo de él, más profundamente cerca que en ese momento, todos no estamos llevados al martirio, ni seríamos tan capaces, pero hay un martirio también, que es del día a día, es el gastar su vida por otras personas, que tanto abuelo lo han tenido, y han echado manos a su familia, en los momentos de que está ayudando, y movidos por la caridad de la familia, por la caridad, pues esas personas que han sufrido, que han sentido lo suyo, de algún modo participan también, dan testimonio de ese morir día a día, por amor, y vivir a mí en un arte de que por amor es capaz de sufrir por otros. Hay momentos en que hay que sufrir por otros. Nadie deduca a sufrir, pero el amor a veces se pone a prueba, en momentos en que sufrimos porque vemos a ti que pasa a la familia que está enfermo, sufrimos porque nos duele a nosotros, pero a la vez estamos a su lado. Y eso lleva a la ciencia de Cristo, Santiago de Cristo la llevó en un mundo especial, cuando llegó el momento de dar su vida y confesar su fe en Cristo. Por eso está haciendo unido a la Eucaristía de Santiago de Cristo. Oremos. Gracias. 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 hablamos con doña maría loretta de fiesta que ha estado todos los días pendiente de que todo salga bien y la verdad que la felicitamos también por ello ha sido una feria que la verdad ha estado completa de todo y ha lucido también el sol menos hoy bueno que es esperado también que un día caiga una lluvia pero como ha dicho el párroco también en necesaria el agua buen a Elena gracias. Gracias. Y nada, como decía, hoy el tiempo no nos ha acompañado para poder preciacionar a nuestro patrón San Dionisio. Pero bueno, lo que bien ha dicho, el agua también es necesaria y nada, le hemos hecho aquí la ofrenda floral. Y ahora pues nada, disfrutaremos un poquito de lo que nos queda de feria, que ya hoy acabamos. El párroco es nuevo este año, no era el mismo de los años anteriores, pero mira, ha contado la historia de San Dionisio. Sí, 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 Antonio se fue y tenemos párroco nuevo este año. Se ha estrenado con la misa, vaya. Yo estaba sorprendido que nos haya contado la historia y ha parecido un acto muy bonito, ¿no? Aparte de la lluvia, la banda también, estaba también la banda de La Poyinica, que también ha estado tocando, aunque es aquí dentro de la iglesia, bueno, este año cambia. Claro, lo hemos tenido que hacer todo aquí dentro de la iglesia, ha venido la banda de La Poyinica, como bien dice, ha acompañado a la Asociación Cultural San Dionisio, Dama y Reina, bueno, y todos los vecinos y vecinas de aquí del municipio. Bueno, que ha sido todo muy bonito, tenemos que decir que está hecho por Rocío y que, bueno, que lleva los luces fenomenales. Pues sí, llevo un vestido de Rocío y un ro, igual que las damas y reinas, y nada, que van todas preciosas y a disfrutar de lo que nos queda de feria. ¿Por qué te sientes más orgullosa de toda esta feria? Pues mira, la verdad es de lo bien que ha ido todo en la feria. Ha ido mucha armonía, no ha habido ninguna controversia, la gente muy contenta y la verdad que es una satisfacción para mí como consejera de que todo salga bien en la feria y todo salga según lo previsto. ¿Prepagando ya el año que viene? ¿Qué ha pensado en la del que viene? Felicidades a toda la corporación del Ayuntamiento de Oje, que ha sido precioso. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Elena. Gracias.